Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cornet Desatados y esto es Minecraft. Estamos a... a no, estamos a no día, es un día aleatorio totalmente, perdonad, empanación del momento. Bueno, aquí os traigo la review por de alguna forma o la snapshot que salió de la 1.7 que esta es la 3CW36B. Yo voy a llamarlo 1.7, no sé qué nombre pondré, pero pondré alguno, ¿vale? Y bueno, he tardado tiempo en traerlo porque ya han pasado 5 días, pero porque he estado metiéndome en foros, viendo virus, digo virus, vídeos de ingleses, de americanos, de rusos, de alemanes, para conseguir toda la información posible de esto y crear un vídeo que digamos sea un poco como perfecto, como con todos los datos. Seguro que a lo mejor me falta alguno, pero seguro, si me falta me lo vais comentando, pero yo creo que está muy muy completo, ¿de acuerdo? He buscado todos los biomas nuevos y no he encontrado todos, ¿de acuerdo? He encontrado algunos que, bueno, no son muy llamativos, pero los que son llamativos los tengo aquí guardados y los voy a ir enseñando, ¿de acuerdo? Y bueno, antes de empezar, vamos a ir a crear nuevo mundo, ¿vale? Y si nos vamos a más opciones, aquí tenemos el mapa por defecto. Tenemos el mapa que es el extraplano, ¿vale? El mundo plano. Tenemos los biomas grandes, extra grandes, por decirlo de forma, y algo nuevo que es amplificado. Esto de amplificado, digamos que te va a generar un mapa en el que todo está junto, ¿vale? Que te puedes meter una selva dentro con hongos, con vacas setas, con ocelos, con lluvia, con nieve, con todo junto, todo ahí mezclado, ¿de acuerdo? Son divertidos, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos atrás un momento y le damos un momento a cancelar. Y bueno, aquí están los tres mundos que os voy a traer, ¿de acuerdo? El primero de todos, esto es como un mundo amplificado, ¿de acuerdo? Vamos a entrar un momentito. Y nada, se está empezando en general, eso es agua, lo típico, ¿no? Un poquito de arena. Y ya veis algo extraño aquí, que podría ser este árbol, ¿de acuerdo? Digamos que que dices, joven, ¿y esto? Pues sí, son los nuevos árboles así rarillos que hay, todo un bioma puede haber perdido. Y aquí lo tenéis, ¿qué os parece? Amplificado con ríos que caen, o sea, está chulo, ¿de acuerdo? Como veis está todo un poco random, súper aleatorio. Hay arena ahí, que es como, está frotando las setas acá, que dices, joven, esto es propio de un bioma de setas, pero aquí han crecido, o sea, si te fijas, es tierra normal. Eh, hongos, montañas y más montañas, está todo como, como junto, ¿no veis? Es como una pasada, ¿vale? ¿Qué os voy a decir? Eh, esto os ha traído como consecuencia que, que quizás necesites un ordenador mejor, con más potencia, porque ya os digo que a mí, por ejemplo, el bioma de la selva súper tocha, que hay volador en una montaña, me carga un poco mal. Vale, mira, ¿veis? Aquí me estoy subiendo, en la parte más alta del árbol, que puede estar en la altura, pues, pues mira, ahí estoy, 237 de altura. En fin, alucinante, ¿verdad? La verdad que está muy bien, me ha encantado esto de amplificar, es una pasada, porque a lo mejor monto un mundo survival aquí, ¿eh? Porque en serio, eh, la semilla está muy bien, es como, como si fuera una isla gigante, ¿sabes? O sea, cuevas, estos ríos por aquí, o sea, es una brutalidad de semilla, ¿vale? Mirad ahí, lava ahí, es como todo un poco random, un poco aleatorio, ¿de acuerdo? Pero totalmente aleatorio, ¿eh? Está muy bien, muy, 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 muy bien, es una pasada en general, mirad aquí todo esto, en fin, encuentras de todo, es como todos recursos aquí al mogollo, ¿vale? Bueno, mirad, si os fijáis, si caeis en una altura más de tres bloques, mirad lo que pasa, ¿ves? Sale ahí toda la arena, ¿lo veis? A ver, de tres, pum, ¿ves? Está muy chulo, son tonterías que me han añadido. Bueno, nos salimos, y le damos otra vez a single player, y aquí nos vamos. Este bioma es nuevo también, es un nuevo bioma, es brutal, ¿vale? Este bioma para mí es de lo mejorcito que hay, junto con el del volcán. Deciros que el bioma del volcán es tan raro como la isla de setas, ¿de acuerdo? No lo he encontrado, así que bueno, os voy a traer este, que es el bioma del cañón. ¿Qué os parece? Una pasada, me he encontrado, ya os digo, me ha costado conseguirlo, ¿vale? No es moco de pavo. Por eso he tardado días, porque esto merecía la pena enseñarlo. Es un bloque de arcilla, como veis, de diferentes colores. A medida que te metes para allá, pues depende de la altura, cuáles te pueden salir, ¿ves? Este es gris, más marrón, más naranja, amarillo, en fin, acaba saliendo casi todos los colores, ¿vale? No todos, pero casi todos. Esta es una pasada, es un cañón, ¿vale? Pueden ser cañones enormes, como enormes, pero enormes. Arriba suele haber como árboles muertos, ¿veis? Es como como árboles muertos. Es una cosilla un poco rara, ¿verdad? Está, está, está curioso, de verdad, está muy, muy curioso. Se generan calabazas también de estos mundos. La tierra y esta arcilla quedan muy chulas para mapas de aventura. Y bueno, en general es una pasada, como veis, es una pasada de colores, brutal. En el cual aquí, bueno, antes la arcilla en la Mundo.6 costaba conseguirla de alguna forma y los colores y tal un poquito más, ahora es accesible para todo el mundo y para que tu casa sea un poquito más colorida, por de alguna forma. Y bueno, este sería el bioma. Está muy, 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 muy bien, ¿vale? Pero que muy bien. Y bueno, más cosas, más cosas que os tengo que enseñar por aquí. Bueno, como veis es una especie de cañón y tal. Está, está, es una locura. Van a traer también acantilados, ¿de acuerdo? Y aparte de acantilados, no sé si más cosillas, no sé, no sé. Acantilados, bueno, ahora os explico más. Salimos de aquí un momento y ya nos vamos aquí. No, aquí no, aquí. Y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos que toca empezar. Y os enseño todo esto, todo esto que es una verdadera locura, ¿vale? Pues vamos a empezar por el principio. La planta roja la han puesto, la han cambiado la textura y ahora es así. O sea, tal que, bueno, ahora os enseño. Tenemos todas estas plantas, tulipanes, de todo. Dependiendo de la altura, cuando las craftees te darán dos, te col... Ah, es. Todas estas plantas nuevas que están aquí en polqués decorativos, tú cuando crafteabas una amarilla te daba dos tintes de color amarillo. Pues ahora te vas a poder conseguir todos los tintes, casi todos los tintes, ¿de acuerdo? Depende de la altura que tenga la flor, porque no es lo mismo esta, por ejemplo. que esta. Esta es así y esta es así. Como veis, son dos bloques. Esta te va a dar, pues, multiplicado por dos en tintes y esta no, ¿vale? Luego también la típica hierbaja esta que teníamos antes. Estaba la hierba y la hierba de dos bloques, ¿veis? Y igual con el pino, está el pino un poco más largo, ¿ok? Vaya por Dios. Pongo esto ahí y queda súper guay. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eso por ahí. Bueno, bloques, bloques nuevos. Tenemos este tipo de tierra, ¿vale? Que lo vais a encontrar tal que uno, dos, tres. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Qué hace este tipo de tierra? Aparte que parece como hojas secas. Lo que hace es que tú, no sé si vosotros recordáis, ¿vale? Aquí está. Bueno, estos son los cuatro tipos de tierras que tenemos. Si yo vengo, voy a ponerlo aquí, por ejemplo. Y hago, por ejemplo, así, por ejemplo, ¿vale? Lo que va a hacer es que este bioma no va a dejar que crezca ni el micelio a este lado ni la hierba a este lado. Lo va a separar, ¿de acuerdo? Mientras que el micelio lo comerá aquí a la tierra como siempre y aquí. De tal forma que así se respeta un poquito. Está bastante... Pues mira, a mí me gusta bastante la idea. Está muy bien. Más cosas. El bloque. El bloque de hielo como concentrado, por de alguna forma. Este es transparente, es el bloque de siempre y este es el bloque de hielo concentrado. Bueno, lo vamos a encontrar en biomas que son como tipo Groenlandia, que son como montañas de hielo, ¿vale? Es una pasada. Es como un bioma de hielo con montañas de hielo. Una locura. Está muy bien. ¿Qué es la diferencia también notable? Que si yo pongo este bloque en el infierno, se derrite. Si yo pongo este bloque en el infierno, no se derrite, ¿de acuerdo? Y no se va a convertir jamás en agua. Jamás se va a convertir en agua. Sin embargo, este sí va a ser agua. Si se rompe con una antorcha, saldrá agua. Pero en este, no saldrá jamás agua ni se romperá. Como veis, el bambú ha cambiado. La textura del bambú no es así. Ha cambiado totalmente y bueno, está bastante bien. Más cosas. Pociones. Pociones no, bueno, si nosotros ponemos en el nether, pues esto, no efectos. Bueno, esperad, esperad. Eso todavía no. Esto tiene que ser. No, no, no. Por aquí nos vamos. Todo esto. La nieve solo sale a cierta altura, ¿vale? Ya no sale abajo. Ya saldrá en montañas y demás. El hielo compacto no se hace agua. Las cañas de azúcar cambian la textura. Las sandías en bloque se van a generar en selvas, ¿de acuerdo? En las selvas gigantes podréis encontrar sandías en bloque, ¿de acuerdo? Como esta de aquí. Los ocelot comerán cualquier tipo de pescado. Hay 6 nuevos biomas y 8 biomas modificados. O sea, no está nada mal, ¿vale? La isla volcánica es igual de rara que encontrar el bioma de las setas. Pesca modificada. Saldrán partículas al pescar. Caída de más 3 bloques de altura generará que la tierra salte, ¿vale? Segunda opción al morir. Eso quiere decir esto. Yo pongo kill. Ahí va, me he muerto. Digo, pues mira, yo paso de respanar. Me voy al título. ¿Estás seguro de irte al título? Título. Respan. Me quedo aquí en el respan. Te da como una segunda opción que antes no te la daba, ¿de acuerdo? Pues en los logros ahora podemos hacer zoom, ¿vale? Como veis, zoom. Y bueno, sale la rita resa. Bueno, lo típico, ¿vale? 5 nuevos logros. No he buscado cuáles eran, pero vamos. A mí la verdad que yo los logros me dan un poquito igual y creo que a vosotros también. El agua en faz ya no es transparente, o sea que ya el agua cuando nosotros ponemos faz no se ve transparente, se ve opaca, ¿vale? Yo creo que suena un poco fastidioso porque los que tengáis un ordenador un poquito más débil, esto os va a fastidiar mucho. Pero bueno, yo creo que los que tenéis un ordenador que no es muy fuerte no vais en fast. Así que no pasa nada. Ahora en creativo tus golpes de puño tienen agudeza 1, ¿vale? Cuando tú golpees en creativo tendrás agudeza 1. Está bastante bien porque antes era un... tener que poner la espada y tal es un poco molesto. Comandos. 3 nuevos, ¿de acuerdo? El comando hype está mejorado y puedes añadir datos en nbt, ¿de acuerdo? Ahora podéis poner el logro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es hbmed, es lo de los logros. ¿Y qué logro quieres, de acuerdo? Te hará el logro que te dé la gana. Summon, que significa invocar, ¿vale? Pues como su nombre indica, puedes invocar. Por ejemplo, Summon Ended Dragon. Siempre de los bichos la primera letra en mayúscula, ¿de acuerdo? Primera letra con mayúsculas. Todas esas flores, eso por allí, bueno... ¿Os acordáis que podéis poner a un arma, pues digamos que nombre? Pues sí. Ahora si yo vengo por aquí, Úsame, 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 Úsame. Está genial, ¿de acuerdo? ¿Qué cositas pasa nada de más? Que si yo estoy aquí y quiero quitarlo, cuando tú golpeabas aquí antes, se caía el cuadro y todo. Ahora se cae. Ah, pues ya no. Bueno, pues... Qué curioso, ¿no? Se me ha quedado pegado. Me parto el pecho. Se me acaba de buguear esto. ¿Ves? Ahora cae esto. Aquí, ¿qué canteo? Bueno, aquí has visto que cae el objeto y luego le damos otra vez y caen las dos cosas. ¿Vale? Yo pensaba que estaba funcionando mal. No, 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 no. Mira, ¿ves? Y hop. ¿Vale? Está genial. Ahora ya esto merece más la pena, ¿vale? Cambiamos un momento. Bueno... Eso por ahí. Ah, las precious plates de oro y de plata, antes funcionaba si lanzabas objetos. Ahora ya funcionan si yo me subo encima, ¿de acuerdo? Eh... Los biomas. Bueno, que yo he encontrado han sido bosque bajo. Encontrarás hongos gigantes en ellos. Llanura de hielo. Es un estilo Groenlandia. La sabana. Aparecen poblados de NPC en la sabana. Eh... En las selvas también es posible que aparezcan poblados, lo que sería en las propias selvas, ¿vale? O sea, eso está muy bien. Eh... Océano modificado. Llanuras llenas de flores. Pues como la llanura que encontrabas de hielo, pues ahora llena de flores, ¿de acuerdo? Pues todas las flores las que queréis encontrar en esa. Si lo vas en montañas, ¿vale? O sea, en una montaña pueden producirse una selva y también, bueno, saldrán volcanes como isla, como otro bioma, el de los cañones y muchos más, ¿vale? Porque hay bastantes más, pero no me ha dado tiempo a encontrar todo si ya hayan pasado días y no quería que esto tardara demasiado, ¿vale? Crafteos así nuevos que tenemos es este, ¿vale? Quiere decir que si yo cojo un libro, digo, cordones, te quiero y daré a like porque el vídeo me gustó, por ejemplo. Y digo, like y ya está. Aquí lo tengo, ¿vale? Bla, 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 bla. Y digo, joder, estoy aquí en mi mundo y quiero darle las coordenadas a todos mis colegas. Y digo, bueno, pues ya, ¿cuántos colegas tengo? Tengo tres, pues yo quiero cuatro. Ahí va, aquí lo tenemos. Quiero dos, dos. O sea, quiero para dos colegas y además de millón. Tres, ¿ves? Sin ningún problema. Puedes llenarlos todos y te da todo, ¿de acuerdo? Mira, cuatro. Tengo cuatro libros de esto. Este es diferente, ¿ves? No se juntan, como veis. Más cosas. Ah, sí, sí. Esto por fin lo mejoran. Bueno, blocos nuevas, ¿de acuerdo? El huevo de murciélago que antes no estaba y si estaba yo no lo había visto, pero está aquí, ¿de acuerdo? Y, bueno, como veis, lo que vamos a hacer es funcional. Generamos murciélagos. No suelen beber murciélagos ni nada por el estilo, solo los murciélagos aquí a tope. Batman, Spiderman, bueno. Luego tenemos estos tres bloques de piedra. Antes había tres y ahora tenemos, antes estaba el de la piedra, el clouston, la piedra normal y el bloque de piedra. Y ahora han añadido estos tres. Donde salen los silverfish, como veis, ¿vale? También de este y de este, ¿ok? Cuando pesques, aparte, vas a tener estos tres pescados, los cuales el salmón lo puedes cocinar, el plezglobo, si te lo comes crudo, te va a envenenar, te va a dejar ciego, te va a dejar hecho polvo, ¿de acuerdo? Pues nada, este lo puedes comer sin problema. Y la caña de azúcar, que ha cambiado, ¿de acuerdo? El plezglobo, ahora ya podemos explicar esto. Si yo cocino las botellas de agua, que me dan 9 efectos, ¿de acuerdo? Y ya con los 9 efectos los pongo aquí y luego aparte me cojo el plezglobo, por ejemplo, y digo, a crear. Empieza a crearme esta poción. Es una poción para respirar debajo del agua. Para mí lo veo lo mejor del mundo. Las tenéis de 3 minutos, de 8 minutos, de 2.15 para lanzar y de 6 minutos para lanzar, ¿de acuerdo? Solo se necesita Netherwar y el plezglobo, ¿de acuerdo? Yo creo que está muy bien. Bueno, si yo cojo Var o una caña de pescar y vengo al libro de encantamientos, a la mesa de encantamientos, la voy a poder encantar, ¿vale? ¿Veis? Un breaking 1. ¿Con qué libros...? Bueno, dos libros nuevos de encantamientos, ¿de acuerdo? Está Luke of the Sea, que es como fuerte en la pesca, ¿no? Por alguna forma, es como fuerte en el agua. Llega hasta el nivel 3. Y lure 3, ¿vale? Que son como posibilidades de poder pescar más peces, ¿de acuerdo? O que te salgan antes los peces, ¿de acuerdo? Y también está el número 3. Esperad que esto se está haciendo en noche. Time set 0. ¿Y qué puedes pescar en el agua con esas cañas encantadas? Pues aparte de los peces, el pez normal, el pez salmón, el pez payaso y el pez globo, puedes encontrar una caña, una botella vacía, hueso, una montura, una caña encantada, un arco, un libro, un libro encantado, un nektaj, un palo, carne de zombie, esta cosa que nunca lo uso, pues el puchero este para poner las sopas de hongos, unas botas de cuero, el lily pad este tan chulo y simpático, un poco el tinte negro, ¿vale? Que supongo que lo soltan los pulpos, y cuero, ¿vale? La verdad que hay pasantes cosas para encontrar, para mí lo mejor de todo para encontrar son esto y libros encantados y libros, libros en general y el cuero. Yo creo que esto para mí es lo mejorcito que te he puesto, ¿vale? Y con un arco, pues, liquesos también. Y lo demás me da un poco igual, la verdad. Esto a lo mejor para decorar, pero lo demás, ¡pah! Es paja, sinceramente. Y bueno, y esto a lo mejor también, pero ya está. Y qué más, qué más, llevamos eso, llevamos eso, llevamos eso ahí, esto de acá, allí, las flores, acá, aquí. Bueno, pues creo que ya está, la verdad que está bastante completa, pues lo que sería esto, esta guía de la 1.7 que os estoy trayendo, que la verdad que a mí me ha gustado bastante, pero bastante. Creo que no me olvido de nada y si me olvido de algo me lo comentáis. He encontrado, no he encontrado todos los biomas, me falta alguno que otro y, bueno, lo siento, lo he intentado, lo he intentado de verdad, me falta creo que el de Groenlandia que está muy chulo. Y poco más, ¿de acuerdo? Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nada, mañana más y mejor. Y antes de que nadie empiece, ¿te has copiado de GuriRest porque grabas Minecraft? De verdad, en serio, todo esto lo he encontrado en foros, en vídeos de Giri's y en demás. O sea, que he buscado la información que sale en otros vídeos. Oye, pues es posible porque, joder, ha salido esto nuevo. Y yo lo que hago esto es darle a mis suscriptores, a todos vosotros, para que lo veáis. Y a los que no estéis suscritos, pues si no lo sabéis, para que lo sepáis. No estoy copiándome de nadie, antes de que alguien venga a tocarme la moral. O si veis a alguien que hace lo mismo que yo, no lo digáis, se ha copiado de cordones. Porque no se ha copiado de cordones, lo que está haciendo es llevar la información que él ha conseguido a su gente, a sus suscriptores. Estupendo, me parece genial, en serio. Y os animo a que lo hagáis, o sea, no tengo ningún problema. Y bueno, esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y mañana más y mejor. ¡Hasta luego!